Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Parcalaí Tú cantabas triste por el camino Dejas mi odio a seguir a mí Y con el enlujo de tus misiones Y vayan haciendo tu amor en mí Y a la noche hermosa del plenilunio Y en tus blancas manos te enseñando Y con tus caricias mi amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser, te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al agua azul de Parcalaí Todo te recuerda, mi amor Te llama, cuñata ahí Ay, escribirla en una mía Y cruce amor Yo recuerdo en almuerza Te Gracias por ver el video. 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 Gracias.